oye me imagino que cuando todo se va a dar sentido un poquito más no pero ya todo finalmente está de vuelta bueno ya nosotros estamos acostumbrados a esas cosas ya y ya esas cosas no me desesperan y pienso que ahora sí ya para el 8 de febrero ya estamos ya en acción ya te mantuviste entrenando por supuesto yo nunca paro estoy en esto y no ni el peso es muy fácil decir pero muy difícil hacer y no lo mismo tocar con guitarra que tocar con violín deja que llegue el día a ver qué es lo que va a hacer este es un veterano que en algún momento fue campeón en 115 libras y sabe que este puede ser su última oportunidad esperas que venga con todo para ti esperas una batalla brutal yo no sé con qué venga el que va con todo soy yo eso sí tenlo por seguro frustrante cuando te dicen que se cayó la pelea pues pasaste navidad año nuevo enfocado en esta pelea como como no tomaste nada ya lo cojo con carácter deportivo porque eso hay cosas que pasan y eso es así eso es inevitable no lo pudieron dar los papeles y bueno finalmente creo que ya gracias a dios se lo dieron y se va el combate que sabes de tu rival un venezolano que viene como un rival veterano pero que también tiene lo suyo si no todo lo contrario para mí son un fuerte y yo acuerdos de 622 y ahora papel en 118 otro título mundial vacante está motivado con él por supuesto voy a hacerme campeón en dos divisiones diferentes significa esto rigo doble campeón olímpico doble campeón mundial en dos divisiones por supuesto que ya estamos casi en la puerta ya al 100% 2020 que después de pasando esta pelea con este boxeador venezolano que tiene para ribondeado que planes hay para este 2020 bueno los promotores son los que saben yo estoy listo nosotros hacemos lo que yo diga y ya a pelear que es lo que queda hay un japonés por ahí que se está hablando de pronto y no ve con ribondeado como como ves cuando la gente dice es el único que le puede hacer daño a este japonés por supuesto es mi división ahí donde yo estoy mi división ese es mi peso 118 122 libre esa es mi visión que piensa de él no es buen bolsador un excelente bolsador pero yo también soy otro excelente bolsador la falencia por donde lo puedes ganar eso se ve arriba y eso se va con eso una cosa con la otra se va llevando si tuvo que pelear bien fuerte con donito fue tremenda pelea una pelea muy buena contra el que sea nosotros también ahora toda mi división este es mi peso donde yo estoy todo el que quiera pelear con mi hijo que me diga ahora es que falta ahora que empieza estoy diciendo mira donito donaire con la edad que tiene y se puede catalogar como una de las mejores peleas del año 2019 que hizo con el japonés si si no tienen definitivamente fue tremendo combate entre dos y donito también lo del hizo tremendo daño también tiene que recuperarse muy bien porque no necesito lo golpeó bien fuerte también crees que esa pelea donito está muy tocado con lo que pasó no no necesito ha peleado ha tenido buena guerra también ya tiene como 37 38 años y ya no el mismo no necesito pero todavía se mantiene peleando muy fuerte todavía si quiere pelear tiene que bajar la cantidad de libras eso yo lo espero yo sí estoy en mi peso está motivado muy motivado para seguir peleando con ese colegio que te motiva con la edad que tiene rigondiado seguir peleando seguir pilando no le a la principalmente la disciplina y los entrenadores que son los los verdaderos campeones que son los que nos llevan toda la carrera y y todo el tiempo están con nosotros todo el tiempo gracias un saludo a toda la gente boxeo de colombia que esperen lo mejor de mí y el 7 de febrero estamos en acción de nuevo